Finalicen estos últimos minutos. ¿Cómo? Ah, Salmo 66. ¿Que lo cante? Ella quiere cantarlo. ¿Cuál es el Salmo 66? Ah, hay que hacer un punto aquí de esos salmos. Ella quiere cantarlo. ¿Qué quiere decir? Que lo cante, 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 que lo cante. ¡Cuál es asombrosas son tus obras! ¡Cuál es asombrosas son tus obras maravillosas son tus obras! Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. ¡Cuál es asombrosas son tus obras! ¡Maravillosas son tus obras! Miren, aquí se prueba a los verdaderos adoradores Miren, en estos últimos diez minutos yo les quiero dar algo, 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 algo Para terminar con ese himno hermoso Con ese himno hermoso, iglesia Yo quiero decirle a ustedes algo, que yo di en una prédica Isaías 14, por favor Isaías 14 ¿Por qué los salmos y por qué la alabanza es importante? Isaías 14 Aquí hay una profecía Versículo 11 De Isaías 14 Es de un evento que está hablando antes de la creación De algo que ocurrió Pero a mitad de camino esa profecía se desvía y comienza a hablar sobre un ser Que fue creado por Dios Descendió al Señor tu soberbia y el sonido de tus arpas Buzanos serán tu cama Buzanos serán tu cama y buzanos te cubrirán Como caíste del cielo lucero, hijo de la mañana Derribado fuiste a la mañana Y tú que debilitabas las naciones y decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré Ahí está diciendo Subiré al cielo Pero leímos un versículo contundente que dice Descendió al Señor tu soberbia y el sonido de tus arpas Por favor pasen a Ezequiel capítulo 28 Ezequiel capítulo 28 Versículo 11 también Es la misma profecía que se le da a Isaías Y está hablando sobre un malvado rey de tiro Pero a la vez en la profecía comienzan a hablar sobre un ser Creado por Dios Ezequiel 28.11 Márquela por favor Esto va a ser bien importante lo que vamos a hablar Y porque hemos hablado de los salmos y de la adoración Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre levanta Entona lamentaciones Tal vez en su traducción dice Levanta endechas Porque endechar son cánticos lastimeros de muerte o de dolor Entona lamentaciones sobre el rey de tiro Y dile Así ha dicho yo ver Señor Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría Y de acabada hermosura En Edenia en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura De cornelina Topacio Jaspe Crisórito Perilo Iónice De zafiro Carbún Lo esmeralda Y los primores de tus tamboriles Y flautas fueron preparados para ti En el día de tu creación O sea Por primera vez Esa es la Biblia King James Que se le llama Satanás Lucifer Y esa Biblia King James Fue ese rey Que quiso que le hicieran una Biblia a su nombre Pero esa Biblia salió Del Erasmo Del Erasmo De Rotterdam Una Biblia textual Bien pura De hecho Yo tengo aquí La traducción en inglés De la Biblia King James Y cuando yo leo Ese episodio en inglés Que es un inglés Bien antiguo Dice Tide foam Is broke Down the grave And the noise Of the oils The worm Is spread Under teeth And the worm Covered teeth How art Through falling From heaven O Lucifer Son of the morning How art To cop down In the ground Which did Weakened the nations I will I will be Light I want O sea Es en la versión en inglés Donde dice seis veces Yo quiero el trono Yo quiero ser como él Yo quiero subir a donde él está En español no lo dice Y dice que este ser Quería ser como Dios Quería el trono de Dios Quería sentarse donde estaba Dios Yo no he visto un traje de novia En acabado como todo lo que tenía este ser Ni el de Perdónen Ni el de la princesa Lady Diane Spencer Que creo que ha sido la boda más Opulenta que hubo Un traje que yo vi de niño Aquella boda Aquel rabo era más largo Que de aquí a la puerta Y tenía esmeralda y perlas Y dice que este ser Tenía en su acabado Esmeralda Cambunclo Órice Belino Pero aquí dice En la profecía de Isaías Que él tenía en sus primores De los tamboriles Plautas En Ezequiel dice Que él tenía todas esas piedras Pero añade dos instrumentos Arpas Y tamboriles Si este ser Tenía en los primores de sus tambores De sus vestiduras Tenía flautas Arpas Y tamboriles Tenía todo el complemento musical Plautas Melodía Arpas Acompañamiento Tamboriles Percusión Este ser Como que tenía un puesto Bien grande en el cielo Posiblemente Pudiera ser Que él fue el director De la adoración Y de la alabanza Y se quedó el cielo Sin un abatante No hay quien dirija La adoración No hay Quien va a ocupar ese puesto Y encontraron Que no hubo querubí Ningún serafín Llenó la vacante Ni arcángel Ni Miguel Ni Rafael Ni Uriel Ni ser viviente Ni anciano Pero yo se que una voz Pudo hablar Y decir Padre Yo se quien va a ocupar ese puesto Déjame bajar a la anguía A la tierra Y morir por ella A precio de sangre Ustedes Nosotros La iglesia Es La directora De adoración En esos salmos Hemos probado Que no hay ángel Que pueda cantar Un himno Digno Es el cordero Que inmolado fue Ni por tus chagas Me sanaste Un ángel No sabe lo que es dolor Un ángel No sabe lo que es llorar Pero tú y yo Sabemos lo que es venir Sin fuerzas por ahí Y salir nuevos Y yo sabemos lo que es Vivir un momento difícil Y de muerte Con ponerle un salmo a Dios Oh gloria Iglesia Mira que importante Es la adoración Ocupamos el puesto De Satanás Cuando él se quedó Desempleado Por eso él quiere Que no le adoremos La adoración Terminamos con este himno hermoso Inclina tu rostro Dios Solamente está callada Mi alma Niña ¿Viven un salmo a Dios? No